Hoy venimos ante ti para adorarte a Dios, rendidos con el corazón Rey de gloria y majestad, oh príncipe de paz, queremos darte adoración Eres mi Dios, el gran yo soy, dueñecido de la creación, eres incomparable, eres incomparable Eres mi Dios, el gran yo soy, dueñecido de la creación, eres incomparable, eres incomparable Rey de gloria y majestad, oh príncipe de paz, queremos darte adoración Eres mi Dios, el gran yo soy, dueñecido de la creación, eres incomparable, eres incomparable Eres mi Dios, el gran yo soy, dueñecido de la creación, eres incomparable, eres incomparable Eres mi Dios, el gran yo soy, dueñecido de la creación, eres incomparable, eres incomparable Eres mi Dios, el gran yo soy, dueñecido de la creación, eres incomparable, eres incomparable Eres mi Dios, el gran yo soy, dueñecido de la creación, eres incomparable, eres incomparable Eres mi Dios, el gran yo soy Tu eres el Señor de la creación Incomparable, eres incomparable Gracias por ver el video